6 síntomas de prediabetes que debe conocer y cómo revertirlos. En este video, hablaremos sobre las formas de revertir la prediabetes, cómo perder peso, hacer ejercicio con regularidad y comer de manera saludable. ¿Quieres saber más? ¿Qué significa prediabetes? La prediabetes significa que tiene niveles de azúcar en sangre más altos de lo normal. La prediabetes no controlada puede provocar diabetes tipo 2. La prediabetes no siempre presenta síntomas, por lo que es importante hacerse una prueba de los niveles de azúcar en sangre, especialmente si tiene un alto riesgo. 1. ¿Orinas frecuentemente? Demasiado azúcar en la sangre es extremadamente agotador para los riñones, que trabajarán para procesar ese azúcar. Cuando los riñones no están a la altura, gran parte de esa glucosa se elimina del cuerpo a través de la orina. Este proceso también elimina los valiosos líquidos hidratantes de su cuerpo, lo que a menudo deja a las personas con diabetes orinando con frecuencia y deshidratadas. ¿Cómo revertirlo? 2. Monitoreo de la dieta y el azúcar en la sangre. Debe estar muy consciente de lo que come mientras vigila de cerca los niveles de azúcar en la sangre, asegurándose de que no suban ni bajen demasiado. Ejercicio. El ejercicio regular puede aumentar la sensibilidad a la insulina en sus células y promover la absorción de glucosa para obtener energía. Ingecciones de insulina. Según el tipo y la gravedad de la diabetes, ¿es posible que necesite ingecciones de insulina regulares o una bomba? 2. ¿Te da mucha sed? Tanto la sed como la necesidad de orinar con demasiada frecuencia se deben a un exceso de azúcar, glucosa, en la sangre. Los riñones necesitan producir más orina para ayudar a eliminar el azúcar adicional de su cuerpo. Es probable que tenga que orinar más y tener un mayor volumen de orina. Esto consume más agua de su cuerpo. Incluso se extrae agua de los tejidos para ayudar a eliminar el azúcar extra. Esto puede hacer que sienta mucha sed porque está perdiendo mucha agua. ¿Cómo revertirlo? Medicamentos para controlar el azúcar en sangre. Los diferentes tipos de diabetes requieren diferentes tratamientos. Pérdida de peso. Si es obeso, mucho sobrepeso, y tiene signos prediabéticos de tipo 2, podría considerar la cirugía para bajar de peso. Puede ayudarlo a perder mucho peso, alcanzar un nivel normal de azúcar en la sangre y posiblemente deshacerse de su medicamento para la diabetes. 3. ¿Siempre tienes hambre? Si bien todo el mundo tiene antojos se besen cuando y, ciertamente, todo el mundo puede sentir hambre, la experiencia del hambre frecuente está separada de las señales normales de hambre. El hambre frecuente es un síntoma prediabético que no es lo mismo que los atracones. Hace que una persona sienta hambre constantemente, ya sea que coma o no o cuánto coma. No tiene por qué tener un componente mental o emocional, puede ser simplemente la sensación física de hambre. ¿Cómo revertirlo? Controle su nivel de azúcar en sangre, si está bajo, coma carbohidratos de azúcar rápido para aumentarlo. Consuma alimentos ricos en fibra y bajos en carbohidratos. Beber abundante agua. Come un desayuno rico en proteínas. Mantenga la comida interesante con una variedad de sabores, hierbas y especias. Distráigase mientras tiene un antojo, salga a caminar, tome una ducha, realice una actividad que disfrute. Controle sus niveles de estrés y observe los signos de problemas de salud mental, como depresión o ansiedad, que pueden conducir a una alimentación emocional. Mantenga los refrigerios saludables de fácil acceso. 4. ¿Sientes dolor o entumecimiento de los nervios? El dolor o el entumecimiento de los nervios pueden afectar diferentes funciones corporales. Esto puede afectar el sistema nervioso periférico y los síntomas suelen aparecer en brazos, manos, piernas y pies. ¿Cómo revertirlo? Mantener un peso saludable, exceso de peso y reducción de la sensibilidad a la insulina, lo que aumenta el riesgo de niveles altos de azúcar en sangre y, con el tiempo, daño a los nervios. ¿Fumas? Fumar daña las paredes de las arterias, lo que hace que la grasa se acumule, estreche los vasos sanguíneos e impide la circulación. La mala circulación contribuye a la neuropatía. Fumar también aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, que puede provocar un derrame cerebral o un ataque cardíaco. Además, puede empeorar la resistencia a la insulina. Tus heridas se curan lentamente. Aunque los cortes, raspaduras, raspaduras y ampollas pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, los pies son uno de los lugares más comunes de lesión. ¡Suscríbete al canal!